Así fue la iluminación del árbol en la comunidad de La Cuesta en el Cantón de Corredores y desde ya se preparan una serie de actividades este sábado 1 de diciembre en Laurel, donde se hará algo similar. Sumamente satisfecho de la acogida de las personas, de los vecinos, de la multitud de personas que se hicieron presentes hoy acá en el Parque de La Cuesta a disfrutar de esta serie de actividades que la municipalidad les ha hecho llegar a su distrito. Me siento satisfecho, gracias a Dios, porque desde la alcaldía humildemente hemos tratado de que la sociedad se vaya integrando, de que entremos dentro del proceso de solidaridad, que compartamos como sociedad y que nos identifiquemos como cantón y que en el momento en que nosotros nos sintamos como un solo cantón, como una sola comunidad, podemos luchar y podemos salir adelante conjuntamente. Es un cambio de actitud y de proyección, tanto del consumidor como de la administración. Yo creo que al pueblo hay que darle alegría. Vivimos una época muy difícil, donde hace falta ese tipo de insumo, de darle el calor humano a las personas. ¿Cómo? Con este tipo de actividades. Eso hace que haya una recreación familiar en los pueblos y más que todo en los parques. La idea es agradecerle mucho al señor alcalde, con su equipo de trabajo, que siempre ha llegado al Consejo y nosotros siempre lo hemos apoyado en la parte logística. Creemos que es volver al pasado, donde la zona sur era la alegre y el cantón de Correores era un ejemplo de alegría. Eso es recatarlo, decirle que no solamente podemos vivir de la parte económica, de la parte material, hace falta la parte humana y la parte sensible del ser humano. Y por medio de este tipo de actividades, usted ve hoy claramente niños, acciones, todos nos involucrados. Estas actividades cuentan con el apoyo de la Municipalidad del Cantón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!